Valores hay muchos. Se compran y se venden en las bolsas de todo el mundo. Se especula con ellos. Unos bajan, otros suben, para volver a bajar o incluso desaparecer. En épocas de crisis, muchos se refugian en el oro. Pero también el oro sufre altibajos. ¿Existe pues algún valor permanente? ¿Algo de que fiarnos? ¿Unas bases sobre las que edificar nuestro matrimonio? Sí, pero estos valores no cotizan en bolsa. Son muy especiales. Llamémosles más bien virtudes. Las virtudes son hábitos buenos. Se oponen a los hábitos malos que son los vicios. Las virtudes construyen. Los vicios destruyen.